Bienvenidos a nuestro video vlog de las senadoras. Aquí estamos nuevamente las tres completitas, porque la semana pasada no estuvo nadie, pero aquí estamos ya las tres completitas, toditas para ustedes. Y voy a tener el honor de yo empezar. Desde hoy soy un fan de las senadoras. Me gustaría darles una pachurro. ¡Yo también! Una pachurro. Una pachurro. Una pachurro. Así, ya se los di por ustedes. Y ya se los manda el Chilango Banda de Kansas. ¡Ay, qué onda! Chilango Banda. A ver, Agustín de Utah. Senadoras. ¡Yuta! Senadoras, qué lindas están las tres chicas. ¡Penciadas! Pero... ¡Adivenen, como siempre, quién es la favorita. ¿Quién? Natalia. ¡Natalia! No lo quise decir. No lo quise decir para que no creyeran que parezco como que Argentina. ¡Ay, sí! Como no, algo que parezco a Alba. ¡Natalia! Next. Bueno, next. ¡Vale, Diego Marín! Saludos a las senadoras, especialmente... No es más a mí. Alba. Que es la novia de mi esposo, solamente que él no lo sabe. ¡Vamos! 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 Saludos a la familia Arita Chávez de Indiana. ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! La novia es el esposo de ella. Sí, ¿no? O sea, me sorprende... Pero tú no sabías. Ya ahora sí sabes. Menos mal que una mujer tenga el atrevimiento... ¡Esto, muy bien! ...arriba a las mujeres. ¡Esto, muy bien! ...que no sean celosas. ...de escribir esos mensajes y decir, mi esposo puede tener fantasías... ¿Cuál? Ah, no, ella no dijo eso. ¡Fantasías... ¡Sensacionales! ¡Sensacionales! Bueno, next. ¡Sensacionales! Así que nada, o sea, un besito para la familia. Son muy hermosas las senadoras, me encantan. Tan bonitas. Ya, esto fue todo. Besitos para ti. El Vizcatracho 20 de Washington. Vizcatracho. ¿Qué? El tracho lo tiene Vizcacho. Y lo ponen todo este mes, es para ti. Y dice, Alba, eres mi favorita, te quiero siempre. Y miro el programa solamente... ¡Ay, gracias! Yo sé, yo sé. A ver, un besito. ¡Muah! ¡Ay, qué rico! Ok, Carolina, me derrito cuando veo tus fotos. Mamacita, Luis de Miami. ¡Ay! Está bien terquita, está terquita. Con lo de mamacita, sé que es colombiano. Así que... Un besito. ¡Ay, no! Ok. Luis, ¿qué es lo que pasa? Este lo manda Eddie Bear, de New York, y dice... Hola, chicas. Eddie Bear. Eddie Bear. Hola, chicas. Nomás quería decirles que están muy lindas las tres, y yo estoy enamorado de ti, Natalia. Te amo. ¡Ay, Dios mío! Ya, lléva a París, entonces. Lléva a mí a París. ¡Ay! No, 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 no. ¿No, no, no? Están las tres como unas reinas. Gracias. Yo la tengo... Por supuesto, desde el 2003, no me la quita. La corona, la corona. Pero, Albita, me vas a dar un paro. ¿Qué vamos? Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Ese es Alexis de Pompano Beach. Alexis, te ganaste otro besito así. ¿Cómo que otro? Pues porque al otro también le di uno, pero también se lo puede recibir todo. Y una vueltica. ¡Ay, Dios mío! Ok. Saludos para todas, especialmente para Albita. ¡Mamacita! Mándame un saludo para la gente del desierto de Indio, California. Lo pide Pedro. A ver, un saludo para toda la gente del desierto de Indio, California, ¿no? A ver, un besito. Bueno, ya, claro que sí ganan. Yo tenía uno más. ¡Vamos, digo, digo, digo! Otro, otro. Me encanta su programa, pero más me encanta Carolina. No puedo vivir sin ella. Un saludo para toda la raza. Esto lo escribe Landero. Landero, gracias por tu mensaje. Son súper bien recibidos. De verdad, un besito para ti. Gracias. Bueno, y no se olviden también de escribirnos en Twitter. La próxima semana los estaremos leyendo también. Mi Twitter es Alba Calindo. Caloma Callister. Y Saenz Natalia. Y también pueden ir a unidision.com, Uniclave República. Recuerden que hay fotos nuevas y videos nuevas. Así que tienen que ir a verlas. Y también cuando siguen siguiendo, irnos. Y lo vamos a seguir viendo aquí. Por supuesto, todos los domingos para ustedes. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, Dios mío! 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 ¡Vuelta, Dios mío!